Seguimos en la tarde de este 28 de septiembre de 2024, sigue lloviendo acá en Siloé, hacía más de un mes y medio que no llovía y así está el río Cañabralejo a estas horas de la tarde de este sábado 28 de septiembre de 2024 siguen sonando los rayos y así está el río Cañabralejo continuamos contándole paso a paso cómo va bajando pues los residuos acá por el río Cañabralejo uno de los 10 ríos tutoriales de la ciudad de Santiago de Cali así está el río Cañabralejo en medida de esta lluvia de hoy sábado 28 de septiembre de 2024 es el río Cañabralejo, uno de los 10 ríos tutoriales de la ciudad de Cali hoy 28 de septiembre de 2024 si lo ves Silita de YouTube si lo ves visible en el Facebook va creciendo paulatinamente el río Cañabralejo a estas horas de la tarde este 28 de septiembre de 2024 aquí está el río Cañabralejo y aquí está el río Cañabralejo